Un saludo a todas las bandas que están participando y queremos mandar un saludo muy especial a los fabulosos Cadillacs con mucho cariño y mucho amor y agradecer al festival que pensaron en nosotros, habiendo tantas bandas y afortunadamente estamos aquí contigo Gracias, muchachos Y ustedes, amiga Raza Esta es una plegaria, es una oración cuando te sientas confundido, perdido acuérdate del Nahual más poderoso y de la cultura tan cabrona que tenemos ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, esos josé! ¡Eh! 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 En la calle se quedaron recuerdos Una galaxia extraña hasta tu sonrisa Se dejaron de correr más que la patria El mundo sigue por acá a los angiados El mundo sigue vinagado y nadie dice nada Nos salvará a los ciegos En la calle se descubren que sí se creen Y en el agua nos va a llegar Y en el agua nos va a llegar Dother vida Colocan Sigue sudando frío el tercio pelón Tus sueños en el olvido Se perdieron tus sueños Tus sueños en el olvido 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 Tus sueños en el olvido